SER PODCAST PSOE y PP se disputan el relato sobre la amnistía y la imagen que se va componiendo en Bruselas de lo que sucede en España. El ministro Félix Bolaños ha mandado hoy a la Comisión Europea la proposición de ley de amnistía y ha pedido que le reciban en Bruselas para explicar allí el texto. Y mientras tanto, el PP ha reunido a decenas de corresponsales extranjeros aquí en España y les ha expuesto sus tesis de que la democracia en España está en peligro se las ha expuesto en una sala presidida por unas letras enormes en las que se lee Help Spain, Ayudad a España. De todas formas, en la composición de este relato que se pueda hacer Europa sobre la amnistía va a jugar un papel determinante la persona española de mayor peso en las instituciones europeas, en el organigrama comunitario que es el socialista Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, que hoy ha suavizado notablemente su tono respecto a ayer. Ayer dijo que el acuerdo entre su partido y Junts le produce bastantes preocupaciones lógicas y hoy ya eso de las preocupaciones no está en las declaraciones públicas de Borrell. Ayer, preguntado por su respuesta sobre la amnistía, el ministro Álvarez dijo que la ley de amnistía era de concordia y de convivencia. No sé si usted, alto representante, cree que es también de concordia y de convivencia y si ha podido hablar de ello con los ministros Álvarez y Robles estos dos días. Ciertamente las amnistías se hacen con este objetivo, históricamente las amnistías son el punto final de una fase de conflicto que trata de hacer borrón y cuenta nueva, todas las amnistías tienen este objetivo y naturalmente esta también lo tiene, pero no voy a decir nada más sobre eso por razones obvias, estando donde estoy. Hay media, hora 25, Deportes Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, reunión de los entrenadores de primera y segunda división de fútbol con el comité técnico arbitral. Los entrenadores piden más comunicación y aclaraciones por parte de los árbitros en algunas decisiones del VAR, pero no se ha profundizado en ninguna de ellas. Y hoy debuta en la Champions Femenina el campeón de Europa, el Barça, que recibe a las 9 de la noche al Benfica de Portugal. El tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes, chubascos, hasta bien entrada la noche en Galicia y el Cantábrico. Pocas nubes en el conjunto del país durante la madrugada. Esto posibilitará que las nieblas de nuevo reaparezcan en las zonas más bajas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, así como en Extremadura. Reducirán mucho la visibilidad de madrugada en carretera, desaparecerán a lo largo de mañana primeras horas. Y mañana en general, tiempo soleado en el conjunto del país, con temperaturas un poco más bajas que hoy, pero todavía muy por encima de lo que sería habitual para estas fechas. Empieza hora 25. En las horas previas a que comience mañana mediodía el debate de investidura de Pedro Sánchez. Con la proposición de ley de amnistía ya registrada en el Congreso, el Gobierno ha mandado el texto a Bruselas, al comisario de justicia Reinders, que la semana pasada pidió aclaraciones a España sobre esta ley de amnistía. David Junquera. Buenas tardes, deseo concedido. Reinders lo reclamó y ya tiene sobre la mesa de su despacho los 23 folios de la ley de amnistía. Se trata de un compromiso cumplido. Dice el Gobierno, dice su portavoz Isabel Rodríguez, que lo único que han hecho es cumplir con el comisario de justicia y se ponen a su disposición para reunirse y disipar dudas para que quede claro, aseguran que al texto no se le pueden poner pegas. Es impecable desde el punto de vista jurídico, anclado en el marco con su poder conversar y transmitir este contenido con las instituciones europeas. Habla de total tranquilidad el Ejecutivo, pero lo cierto es que se arremanga para defender una ley que es del PSOE y también que hay prisa por contrarrestar la ofensiva que está desplegando el PP en Bruselas para conseguir un clima hostil para la amnistía. Esta es una ley que amnistía la violencia, que amnistía el terrorismo y esta es una ley que amnistía también a los corruptos. Esta ley es lo contrario también a lo que suponen nuestros compromisos tanto en el marco de la Unión Europea como el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El PP, lo escuchábamos, sigue con su tarea. Cuca Gamarra en el Congreso denuncia que se rompen los compromisos con la Unión. Feijó se reúne con una treintena de corresponsales extranjeros en Génova y Esteban González Pons acaba de calificar en redes a Pedro Sánchez como el Víctor Orbán del Sur. Junquera, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Por lo tanto, PSOE y PP intentando fijar el relato comunitario acerca de la amnistía y dentro de España el PP lo que ha hecho hoy es usar su mayoría absoluta en el Senado para aprobar el cambio de reglamento en el Senado con el que quieren retrasar la aprobación de amnistía. Con ese cambio en el reglamento, la ley de amnistía, que debía pasar solo unos 20 días en la Cámara Alta, una vez salga del Congreso podrá estar en el Senado hasta dos meses. Sohaib Navi. El Partido Popular consigue frustrar los tiempos que manejaban el PSOE y sus socios. Votos a favor, 147. Votos en contra, 116. Queda aprobada la modificación del reglamento. Una maniobra que la oposición califica de inconstitucional. Eva Granados, portavoz de los socialistas en el Senado. Hasta dos sentencias del Tribunal Constitucional dejan muy claro que quien decide la tramitación de urgencia de las proposiciones y proyectos de ley es o bien el Gobierno o bien el Congreso de los Diputados. Vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Mientras en el PP... Tiene lo suyo. Hablar aquí de saltarse la Constitución con lo que estamos viendo. El senador Eloy Suárez lo deja claro. ¿Por qué el Partido Socialista puede hacer lo que le da la gana? Cuando le da la gana y el Partido Popular no puede hacer una modificación de reglamento. Los populares, haciendo valer su mayoría, se aseguran que a partir de ahora solo los proyectos de ley presentados por el Gobierno se puedan tramitar con carácter urgente, mientras que las proposiciones de ley, la de los grupos, como la amnistía, sean ellos, el PP, quienes decidan si se hace o no por la vía urgente en el Senado, pasando de 20 días a dos meses de plazo antes de devolver el texto al Congreso. Gracias, Sohaib. Sobre estos intentos del PP por dilatar todo lo que pueda la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía, se acaba de pronunciar el presidente del PNV, Andónio Ortuzar, en la SER, en Euskadi. Me da la sensación también de que van a intentarlo todo, pero tengo la sensación de que, como mucho, van a poder retrasar algunas cosas, pero no van a poder impedirlas. Y yo creo que esa es la grandeza de la democracia, que es un método en el que la mayoría, normalmente con respeto a las minorías, pero hace lo que cree que debe hacer. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir a lo largo de mañana y pasado con la investidura. Y quien sí está intentando impedir esa investidura es Vox, que ha pedido al Tribunal Supremo que la suspenda. La investidura de Pedro Sánchez que la suspenda. La extrema derecha se ha querellado contra Sánchez y contra Puigdemont. Isabel Villar. Querella ante el Supremo por los delitos de cohecho, encubrimiento, colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. En su querella, Vox pide como medida cautelar que el Supremo suspenda la sesión de investidura de mañana y pasado. Le han preguntado a Santiago Abascal si cree que el Supremo va a atender lo que piden. Y el líder de Vox se remite a las críticas que están planteando las asociaciones judiciales ante los acuerdos de PSOE y Junts. Si todas esas asociaciones, si el Poder Judicial, si la sala de gobierno de ese tribunal hablan de un ataque a la división de poderes, confiamos en que utilicen todas las herramientas legales que tienen en su mano para detener ese asalto al Poder Judicial, para detener el intento de acabar con la igualdad Lo que sí están haciendo ya algunos jueces es manifestarse contra el acuerdo de PSOE y Junts. Hoy ha habido concentraciones delante de las audiencias provinciales en varias ciudades andaluzas, también en Salamanca. La Asociación Progresista Jueces y Juezas para la Democracia, que sí firmó el comunicado contra el lawfare la semana pasada, esa asociación progresista se ha desmarcado de estas movilizaciones de jueces. Pedro Jiménez. Jueces, fiscales, letrados de justicia, abogados y procuradores se han concentrado en cuatro capitales andaluzas y en Salamanca para protestar contra el punto del acuerdo entre PSOE y Junts para poner la lupa encima de casos del uso de la justicia con fines partidistas. El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política. Ello podría suponer someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales. Protestas convocadas después de que las carreras judicial y fiscal salieran en tromba contra este punto del pacto que consideran supone la revisión política de decisiones estrictamente judiciales. Cientos de operadores jurídicos han participado en las protestas. Jueces para la Democracia que suscribió el primer acuerdo se ha desmarcado de las concentraciones. Lo hace después de que no se mencione el llamado lawfare en la ley de amnistía y de que el PSOE aclarara que no habrá nuevas comisiones de investigación sobre procesos judiciales. Otras voces se han desmarcado de las protestas. Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía. Yo creo que lo que debemos es esperar que el Parlamento actúe y que los tribunales actúen mientras los demás me parece que debemos actuar con serenidad, con calma, con respeto a las instituciones. Este miércoles la protesta se da cita en Granada a las puertas del Tribunal Superior de Justicia. Interior, el Ministerio ha blindado el Congreso de los Diputados, va a protegerlo con cientos de agentes de las fuerzas de seguridad ante probables protestas, tanto mañana y pasado ante el debate de investidura. En Ferraz, en la sede del PSOE, a esta hora hay bastante menos gente que en otras noches. Nicolás Castellano, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Sí, eso nos dice la policía, aunque de momento no se atreven a dar una cifra oficial de las personas que se han concentrado un día más aquí en la calle Ferraz para protestar. De nuevo, gritos contra el presidente del gobierno, especialmente contra el ministro del Interior y de nuevo se muestran también esos carteles y esas banderas en las que han arrancado los símbolos de la monarquía parlamentaria. Una noche más aquí de protesta, Aymar, pero según fuentes de la Policía Nacional, hoy se espera que sea una noche más tranquila. Gracias, Nico. Hay una derivada más dentro de este debate en el que se entremezcla todo y es que el gobierno se ha comprometido ahora a tramitar la petición para ponerle una escolta de los Mossos de Escuadra a Puigdemont en Bélgica. Es una petición que el Ministerio del Interior no había tramitado hasta ahora y eso parece que cambia. Se comprometen a tramitarla, lo ha dicho hoy Félix Bolaños, lo que no significa que lo vayan a autorizar, pero sí tramitarlo, que es algo que no habían hecho hasta ahora. Javier Bañuelos. Es al menos lo que garantiza el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños en RACU. Esa petición yo creo que el Ministerio del Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda. De momento el conseller de Interior del gobierno catalán ha enviado ya formalmente esa petición, pero el Ministerio del Interior de momento no se da por enterado. Oficialmente nos aseguran no les ha llegado ninguna propuesta para validar esa escolta con Mossos que reclama el expresidente catalán huido en Bélgica. La misma protección que ya reclamó en 2018 y que Interior no autorizó tras un informe desfavorable. Ahora el gobierno en funciones por primera vez abre la puerta a tramitar esa seguridad para proteger a Carles Puigdemont. El gobierno lo pide con urgencia pero insistimos Interior nos asegura que de momento no han tramitado nada. Mañana estará en hoy por hoy el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero con Ángels a partir de las 9 las 8 en Canarias y mañana también conoceremos el resultado de la consulta de Podemos a sus bases una consulta que termina esta noche acerca de si tienen que votar sí en la investidura de Pedro Sánchez. La dirección del partido defiende ese sí los resultados como digo los conoceremos mañana por la mañana. Ante la salida más que probable de Irene Montero del gobierno esta tarde su ministerio después del último consejo de ministros de muchos de los participantes en ese consejo de muchos de los ministros pero esta tarde el ministerio de igualdad ha convocado a las asociaciones feministas en un encuentro bajo el lema algo habremos hecho una especie de despedida en la que rendir cuentas de su acción al frente de igualdad. Mario Lalurido. Buenas tardes Irene Montero se va sin hacer ni una sola autocrítica por la ley del solo si es sí todo lo contrario ha denunciado que su ministerio ha sido víctima de la violencia política y del castigo ejemplar para frenar lo que califica como los avances más importantes conseguidos en décadas y ha aprovechado para hacer comparaciones con la amnistía. Pero ¿cómo puede ser que haya tantos sectores progresistas que vean con claridad la ofensiva reaccionaria desde el poder político desde el poder mediático desde el poder judicial cuando se trata de la amnistía y que les hayan comprado el relato a esos sectores reaccionarios cuando se trataba del consentimiento? ¿Por qué en este país se puede hablar con claridad de derecha judicial pero a las feministas se nos castiga por hablar de justicia patriarcal o de machismo en el sistema de justicia? De ahí el algo habremos hecho Montero y su equipo dicen que han renovado una agenda feminista que estaba agotada que era excluyente y limitada a la idea de la paridad y añaden que salen más convencidas de que el feminismo es el motor que puede cambiarlo todo. El Ministerio Español de Asuntos Exteriores acaba de confirmar que un segundo grupo de personas con nacionalidad española hasta 74 acaban de salir por el paso de Rafá el paso que separa la franja de Gaza de Egipto y el bloqueo de Israel sobre los hospitales gazatíes ha obligado a excavar una fosa común en el hospital más importante de la franja para enterrar allí a los muertos no pueden hacer otra cosa con ellos han tenido que cavar una fosa común el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres acaba de publicar hace cosas de dos minutos dice estoy profundamente preocupado por la horrible situación ya dramática pérdida de vidas en varios hospitales de Gaza en nombre de la humanidad pido un alto el fuego humanitario inmediato anoche Joe Biden el presidente de Estados Unidos ya hizo un llamamiento a Israel a que protegiera los hospitales pero en Estados Unidos crece el malestar por el apoyo hasta ahora sin fisuras que está dando la Casa Blanca a Nathan Yahoo casi medio millar de funcionarios le han mandado una carta hoy de protesta a Biden Victoria García buenas tardes hola Imar buenas tardes para equilibrar esa oposición hoy una comisión del Congreso ha visto imágenes inéditas del ataque de Hamas al festival donde había miles de israelíes imágenes que habría facilitado el ejército de Israel a Washington el mismo ejército que tiene rodeado al hospital de Al-Shifa donde están atrapados más de 600 pacientes y 500 sanitarios en las inmediaciones del hospital se han enterrado hoy en una fosa común a 180 personas que había muerto en los últimos días el ministro de Exteriores israelí Eli Cohen de Gire Internacional para buscar apoyos ha cargado hoy contra el secretario general de la ONU Antonio Guterres aquí no hay dos bandos no son dos somos uno y nosotros somos los agredidos y nosotros debemos recibir el apoyo total y sin fisuras tenía una reunión con el secretario general de la ONU pero no voy a ir el ministro de Finanzas de Israel en una entrevista hoy ha dicho que Gaza nunca volverá a ser un territorio independiente del control de Israel y que la comunidad internacional puede ir llevándose ya a todos los palestinos que quieran en Portugal la fiscalía no afloja va a recurrir la decisión del juez que ha dejado en libertad a los cinco detenidos en la operación que provocó la dimisión de Antonio Costa como primer ministro el juez ha desinflado bastante el caso porque además de decretar libertad para todos los detenidos ha retirado las acusaciones más graves que hizo la fiscalía contra ellos las de corrupción y prevaricación el juez entiende que no hay pruebas suficientes Portugal Bryce Suárez sí pero es que además el juez pone seriamente en duda las sospechas de que Antonio Costa hubiera recibido presiones para acelerar los proyectos energéticos que se investigan esto da crédito al primer ministro para enfrentarse a casi cinco meses de mandato en funciones pero pone a la fiscalía relativamente en entredicho de hecho una encuesta de TVI indica que casi un 80% de los portugueses querrían que la fiscalía diera explicaciones pero sobre este tema Pedro Nuno Santos que aspira a ser el candidato socialista a las elecciones disuelve cualquier tentación de victimismo por parte de su partido subrayar la necesidad imperiosa de la observancia de las reglas del estado de derecho democrático como la presunción de inocencia y la independencia del poder judicial el partido socialista no pasará los cuatro próximos meses discutiendo un proceso judicial ha dicho Santos además de cara a los comicios los dos partidos mayoritarios se sitúan en empate técnico con ligera victoria socialista pero gran ascenso de la ultraderecha La audiencia de Barcelona abre juicio a Dani Alves acusado de violar a una joven en Nochevieja ahora las partes tienen cinco días para argumentar si creen que Alves debe ser absuelto o condenado y en ese caso qué pena se le tiene que aplicar el futbolista lleva desde enero en prisión Radio Barcelona Martí Rodríguez Aunque la instrucción ya estaba cerrada desde el verano todavía no se había abierto el juicio porque la defensa del futbolista alegaba precisamente que la instrucción es nula porque el juicio mediático al que se ha sometido al jugador ha influido en las decisiones de la jueza instructora y porque ha habido filtraciones a medios sobre la investigación Hoy la audiencia de Barcelona ha resuelto que el revuelo mediático por mucho que pueda afectar a la causa no supone la nulidad de las actuaciones y que las filtraciones aunque las lamenta tampoco detienen el curso legal Además el tribunal recuerda que existen indicios racionales para pensar que presuntamente Alves habría violado a la víctima en la discoteca Sutton de Barcelona en la madrugada del 30 de diciembre del año pasado Ahora las partes tienen 5 días hábiles para mandar sus escritos de acusación y defensa y tras ello la audiencia señalará una fecha para el juicio Cabe el relito de agresión sexual con penetración por el que el código penal prevé una pena de cárcel de entre 6 y 12 años Abrir Vuelve Santiago Posteguillo El escritor publica hoy Maldita Roma la segunda parte de 6 que pretende escribir sobre la vida de Julio César Esta vez el autor nos lleva al principio de la guerra de las Galias donde César descubre que solo las peores artimañas le servirán para ascender en la moribunda República Romana El periodista de Hora 25 Alejandro Becerra ha viajado con Posteguillo a la borgoña francesa que es donde se libró la primera batalla de las guerras de las Galias Julio César quiso ser el centro de Roma y Roma se lo tragó El escritor Santiago Posteguillo vuelve con la segunda parte de la saga sobre el senador Maldita Roma de Ediciones B Su relato épico comienza en un lugar discreto César comete un gran error y es que era demasiado magnánimo en la victoria política El autor atiende a la cadena a ser cerca de Vibracte en Francia donde comenzó y terminó la guerra de las Galias Aquí Julio César se hizo leyenda Derrotará militarmente a todos sus opositores a todos sus enemigos políticos y luego les perdona la vida Todos aquellos a quienes perdona son los que lo rodearán el 15 de marzo del 44 y lo asesinan Eso no es un dictador del siglo XXI Las páginas que escribe Posteguillo descubren al lector aspectos de la vida de César poco conocidos y modernas reflexiones sobre la democracia o por qué el senador defendió no aplicar la pena de muerte El César inicial sería un demócrata convencido y partidario de la transparencia política De aquellos días de la tardía República Romana hay fotos que recuerdan a la actualidad No deberíamos de olvidar ni las instituciones públicas ni las instituciones privadas que el trato humano a las personas y eso pues muchas veces se olvida El autor Superventas narra la historia utilizando el dato preciso y la imaginación más voraz La entrevista completa Santiago Posteguillo la pueden consultar ya en cadenaser.com La mirada de Vidal Folk José María Azlan ordenó el que pueda hacer que haga contra la amnistía claro y contra la investidura de Pedro Sánchez desde entonces vivimos una especie de guerra preventiva como la de Irak por tierra mar y aire aunque de momento sin armas guerra informativa inspirada en las de Donald Trump guerra de algunos sectores de poderes del Estado guerra callejera encabezada por núcleos farangistas con violencia por el momento de baja intensidad y también guerra institucional y jurídica la institucional está protagonizada por el PP y Vox acaban de modificar el reglamento del Senado para entorpecer y alargar los plazos para la aprobación de la ley de amnistía es una fórmula torticera de sesgo fraudulento de esas que se conocen como filibusterismo parlamentario una de sus expresiones más conocidas consistía en que un diputado o senador hablase horas y horas y hasta días para impedir que lo hicieran sus rivales y abortar así una ley que debía llegar en plazo útil pero lo de ahora es más más y lento cambiar el reglamento nada más empezar el partido la guerra digamos jurídica va a cargo de Vox ha interpuesto una querella criminal contra el presidente del gobierno contra Carlos Puigdemont contra los partidos PSOE y Junts por supuesta colaboración con el terrorismo y otras conductas terribles que se habrían plasmado en esa proposición de ley y ha pedido que se suspenda la sesión de investidura presidencial de mañana lo ha hecho ante el tribunal supremo la querella es del todo estrambótica carece de precedentes la suspensión de la investidura no tiene recorrido porque el único competente para paralizar un acto parlamentario es el tribunal constitucional no el supremo de pasada los de Vox amenazan al rey si refrenda la norma cuando se apruebe es una variante de intentos como los de Trump que a punto estuvieron de acabar con el Capitolio un intento por demás muy republicano versión ultra ya sabemos que el jefe de la campaña Aznar no solo no votó la constitución sino que también procuró boicotear la presencia pública del anterior jefe del estado cuanto les ofende no mandar siempre y no mandar en todo para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita